Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hay reunión finalmente, diálogo finalmente, entre el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Laechea. Será mañana en Palacio a las 5 de la tarde. De acuerdo a la carta enviada por el presidente Vizcarra, el primer tema para él es el adelanto de las elecciones, el proyecto que ha presentado al Congreso sobre la materia. Sin embargo, el tema o la agenda del señor Laechea tiene como último punto el asunto del adelanto de las elecciones. El señor Laechea considera más bien que se debe abordar primero el tema del desempleo, de la inseguridad y la reconstrucción en el norte. Hoy el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, respondió al pliego interpelatorio referido fundamentalmente a la salida irregular, la fuga del señor Rubén Moreno Olivo, señor, es mucho decir, la verdad, alias Goro, quien asesinó al ex consejero regional, el señor Nolasco. Vámonos al Congreso. Allá donde está la noticia y donde ha ocurrido la noticia a lo largo del día está Mauricio Mulder, congresista del APRA, conectado ya con nosotros. Congresista Mulder, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Gusto de saludarte. De igual forma, sobre la presentación del señor Ceballos, alcancé a escucharle hoy que, de haber sido por usted y de no haber tenido esta situación de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, habría presentado una moción de censura contra Ceballos. ¿Por qué razones? Porque nos ha venido a contar lo que sucedió, pero no nos ha venido a decir la responsabilidad de los funcionarios que hicieron que sucediera lo que sucedió, es decir, que se liberara una persona que fue condenada a 25 años de prisión por asesino, por criminal. Este alias Goro estaba en un arresto domiciliario, no porque se equivocaron 10 personas en simultáneo, sino porque estoy convencido de que tiene que haber habido corrupción. Está bien que uno sea negligente o uno que haya llegado tarde o lo que fuera, pero que todos los casos sean por negligencia. Y lo único que nos diga el señor ministro es, bueno, sancionamos a todos los funcionarios y los hemos separado del cargo. Nada más. Me parece que para un tema como ese debía haberse traído el expediente que se hubiese abierto para cada uno, la denuncia que se hubiese hecho en el ámbito del Ministerio Público. Es decir, responsabilidades de verdad de los funcionarios. Porque si no, simplemente es una lavada de cara, ¿no? Pero por el énfasis de sus declaraciones, le vuelvo a preguntar por qué entonces no presentó, si acaso, una moción de censura contra él. ¿No contaba con los votos o más bien había preocupación respecto a un posible mecanismo de cuestión de confianza acelerado y se venía probablemente una disolución del Congreso en un escenario extremo? En realidad no le he presentado todavía porque he visto que la mayoría de bancadas, inclusive la bancada mayoritaria, no estaban proclives a querer firmar una moción que necesitaría 18 firmas. Mi bancada tiene 5 y todavía incluso faltaría conversar con mis compañeros. Y veremos si es que se puede hacer mañana o pasado, pero no creo que sea el tema de fondo. Pero sí era el énfasis que yo mencionaba justamente para que se pueda determinar las responsabilidades de los que permitieron esa fuga, ¿no? Ahora, el tema del proyecto de adelanto de elecciones no ha escapado a esta situación. Varios congresistas durante el debate posterior a las respuestas de Vicente Ceballos ahondaron, hincaron en el asunto referido al proyecto de adelanto, teniendo en cuenta o poniendo en contexto que mañana se produce este esperado o muchos le dicen o tienen cierto escepticismo, diálogo entre Ola Echea y Vizcarra. ¿Usted, la verdad, espera algo de lo que pueda producirse o salir de la reunión de mañana o no? Bueno, si hay buena voluntad, todo sale. Si el diálogo solamente se hace para aparentar que se está dialogando, no sale nada. Yo espero que haya buena voluntad. Y buena voluntad significa empatía, escuchar, dejarse convencer mutuamente y poder encontrar alguna fórmula de solución. Aunque soy bastante escéptico de que eso pueda ocurrir, porque se repite tanto el tema de salir del Congreso y cerrarlo, etc., etc., que ya parece que va a ser imposible que el señor Vizcarra pueda aceptar cualquier otra fórmula. Además, teniendo ya a la bancada de la izquierda, la del Frente Amplio y el Nuevo Perú, como entusiastas, sostenedores de este gobierno, entonces, de una bancada de cuatro que tenía o casi inexistente que tiene, de tres o cuatro, ahora ya tiene una bancada mucho más grande porque toda la izquierda lo está apoyando. Lo cual evidencia que la estrategia de ir hacia atacar al Congreso es una estrategia que le conviene mucho a la izquierda. Por eso yo me río de esos parlamentarios, yo lo dije ahora, porque ellos dicen, hay que cerrar el Congreso, creen que eso les va a dar simpatía. Y la verdad es que cuando uno les dice, oye, pero si no quieres estar en el Congreso, ¿por qué no renuncias? Ah, no, es que el cargo es irrenunciable. No, sí es renunciable. En realidad, uno puede mandar un oficio a los recursos humanos y decir, ¿sabes qué? A partir de fecha no me pague. Y se queda en su casa. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero claro, pues no, pasar por caja es bonito, ¿no? Y siguen pasando por caja a pesar de que quieren cerrar el Congreso. Ahora, lo que sostienen algunos más bien es que la negativa de algunos congresistas, digo algunos, de no apoyar el proyecto de adelanto de elecciones también tendría un poco que ver con que quieren seguir pasando por caja. Es decir, que no se, no se apoya el adelanto de elecciones, no se apoya el, el, dígame, ¿me escucha bien? Con ese criterio, con ese criterio, entonces, los plazos del presidente de la República, de los alcaldes, de los presidentes regionales, todos tendrían pues que renunciar a su cargo, porque todos estarían supuestamente aferrándose, ¿no? Aquí hay una constitución, y esa constitución es una regla que todos tenemos que respaldar. Y esa regla establece los mecanismos de funcionamiento del Estado peruano. Y en ese mecanismo, cuando uno va donde los ciudadanos y le dicen, vota por mí porque te voy a representar en el Congreso, ese compromiso son de cinco años. Si alguien quiere que sea de cuatro, se modificará para que sea de cuatro. Pero eso rige hacia adelante, no rige retroactivamente. Entonces, si vamos a estar en el tema de que no hay que aferrarse a ningún cargo, nadie iría a ningún cargo, no habría Estado peruano, y entonces estaríamos cayendo en la peor de las demagogias. Lo que tenemos que hacer es respetar la constitución, tan sencillo como eso. Lo que algunos advierten respecto a esta crisis, que de otro lado piensan otros que es exagerada llamarle crisis, lo cierto es que el nivel de diálogo sordo que tiene hoy por hoy el Ejecutivo y el Legislativo, ha hecho que se hayan desgastado y se hayan lastimado tanto y se hayan enfrentado tanto y se muestren tanto los dientes. ¿Qué relación a futuro puede caber si es que, pongamos, la situación se mantiene, ustedes van hasta el 2021? ¿Qué nivel de diálogo podría haber después de haberse lastimado tanto, después de haberse enfrentado tanto? ¿Qué relación a futuro puede caber después de todo esto? Bueno, en política la buena voluntad cambia todo. Y si uno tiene la predisposición a tratar temas que generen más consenso, lo puede hacer de la noche a la mañana. Por ejemplo, los temas de la economía, los temas de la infraestructura de salud, los temas de seguridad ciudadana. Ahí estamos convencidos de que no va a haber mayor discrepancia. Aquí la discrepancia surge a partir del momento en el que el señor Vizcarra se vuelve adicto a las encuestas porque golpea al Congreso. A ver, cuando hubo todo el tema de la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura y los audios, etc., ¿cuál fue la salida del señor Vizcarra? Claro, planteó el tema de la Junta Nacional de Justicia como hacía al socaire, pero su tema fundamental fue que no se reelijan los parlamentarios. Muy bien, logró que no se reelijaron los parlamentarios. Después, cuando vio que eso le daba réditos, dijo reforma política y presentó 12 proyectos de ley, de los cuales ya no habla ni una palabra. Y es más, el Congreso le aprueba todavía cuatro y ya están convertidos en ley. Y como el tema ya se le desgasta, entonces ahora viene, no, adelanto. Cuando en el discurso del 28 de julio justamente debió haber asumido una posición con todo ese debate en el que el señor del Solar vino a decir, vamos a interpretar que la confianza que nos dieron no es confianza y se generó todo un debate, ya nadie habla de eso. Ahora hablan de adelantar el tema de las elecciones del Congreso. Entonces, todos son estrategias para seguir teniendo al Congreso arrinconado y seguir sintiéndose que está muy alto en las encuestas porque pecha al Congreso. Eso es irresponsable. Y entonces, lo único que queda es pedirle al señor Vizcarra que gobierne. Se mueren 30 niños porque faltan incubadoras en Chiclayo, pero el señor pide 700 millones para hacer una elección que no estaba programada. Eso es lo que le estamos pidiendo, que gobierne para los niños y para los jóvenes y para los pobres. Y que no esté dedicado solamente a pelear con otro poder del Estado. ¿Hace usted bien en recordar lo que pasó después del destape de la corrupción en el Consejo de la Magistratura y todo lo que devino después? Porque tengo la impresión, creo no ser el único, que allí el Congreso se equivocó. Es decir, no se acusó a los consejeros del Consejo de la Magistratura por organización criminal. Hubo toda una presión ciudadana posterior porque ni a Inostrosa lo habían incluido y solo se pudo incluir a Inostrosa, los otros no. Eso no ayudó mucho a la lucha contra la corrupción y la protección al fiscal Chávarri también. Es decir, haciendo el recuento y haciendo las sumas y las restas, lo más probable es que los dos poderes del Estado hayan caído en crasos errores que lo que tenemos hoy es un diálogo de sordos, es que no se entiende ni uno ni el otro. ¿Usted va a persistir, tal como lo anunció hace algunos días atrás, en plantear una vacancia presidencial contra Vizcarra? Bueno, sucede lo mismo que con el tema de la censura, que me preguntaste hace algunos minutos, que también hay que generar amplios consensos y en este caso una propuesta de vacancia necesita 87 votos para ser aprobada. Y claro, hay el temor de que se crea de que una propuesta de esa índole lo único que va a hacer es atizar por parte del gobierno más ataques contra el Congreso. Bueno, yo lo que creo es que uno debe ser consecuente con lo que está establecido en la Constitución. Si un jefe de Estado viola la Constitución, si un jefe de Estado la fuerza a querer cambiar, incluso con votos para un proyecto de ley que tiene efecto retroactivo, lo cual rompe ya incluso los cánones fundamentales del derecho, bueno, según mi criterio, ese jefe de Estado no está cumpliendo su función y debería ser vacado. Pero claro, políticamente entiendo que el resto de las bancas tenga las dudas o a lo mejor tienen la certeza de que lo merecería, pero que consideran que con eso se estaría atizando el fuego y piensan que pueden contemporizar no haciéndolo. Tienen derecho a pensar así. Yo no creo que contemporizando o retrocediendo o arrodillándose es que el que te ataca se va a volver bueno. Al contrario, cuando ve que te arrodillas o retrocedes, te golpea más, porque así es la valentía que tienen algunos. Y creo que cuando el Congreso no defiende sus propios fueros, le va a suceder lo que le está sucediendo, que cada vez le piden más y cada vez lo arrinconan más. Así que yo lo que creo es que el Congreso lo único que tiene que hacer es defender sus fueros. Al fin y al cabo, este Congreso no es un Congreso digitado. Aquí no ha entrado nadie a dedo. Aquí los que han entrado han entrado con votos. Y los peruanos que votaron por los ciudadanos que estamos acá en su representación son ciudadanos también que tienen DNI, que hicieron su cola y escogieron a un parlamentario. Ellos, esos ciudadanos, son los que nos pusieron acá y nosotros tenemos el deber de representarlos hasta el último momento del compromiso constitucional. Lo que dice usted en suma es que no tendría o no le alcanzarían aún o no reuniría un consenso que llegue a los 87 votos respecto a esto que usted ha dicho sin ningún temor, sin esconderlo, que usted quiere presentar, le gustaría presentar una moción de vacancia contra Vizcarra. No tiene aún los votos, es lo que nos dice, o el consenso. Se lo digo así claro y abiertamente, ¿no? No existen todavía los votos, esos son temas que se van construyendo, a veces no se puede construir y se tiene que quedar a la mitad. Incluso ustedes han escuchado a miembros de mi bancada que tampoco están de acuerdo. Así que es un tema un poco difícil, es un tema un poco difícil, pero para mí constitucionalmente no tiene ningún reparo. Lo que sí debe producir esto es que el presidente de la República se dé cuenta que tarde o temprano ir hacia un cierre ilegal, inconstitucional, se paga en la vida. Porque el único que en la historia del Perú lo ha hecho antes ha sido el señor Alberto Fujimori. Y lo hizo en medio de unos inmensos aplausos con apoyo de un sector de la prensa, etc. ¿Y dónde está el señor Fujimori en este momento? ¿Y todos los que lo acompañaron en el golpe? ¿Dónde están? Así que la historia, al fin y al cabo, pasa a la factura. Mauricio Mulder, congresista del APRA con nosotros. Es su opinión, su punto de vista. Y aquí lo que queremos es recoger la mayor cantidad de puntos de vista, posiciones en una situación por extremo delicada. Gracias a Mauricio Mulder por esta conversación. Hasta otra oportunidad. Buenas noches.